Cayetano Santos había nacido el 31 de octubre de 1896 en Buenos Aires, Argentina y pasó a la historia como el asesino serial argentino más joven, con 4 víctimas fatales confirmadas y 7 intentos de asesinato, mientras que también era un piromaniaco y en su haberse contabilizaron 7 edificios incendiados. Hijo de inmigrantes italianos, trabajadores pero que no podían salir de la pobreza. Apenas a los 7 años se tiene registro de su primer intento de asesinato. Fue el 28 de septiembre de 1904. Se llevó con engaños a Miguel da Paola, que ni había cumplido 2 años. Lo golpeó y lo arrojó sobre varias espinas y cuando se disponía a liquidarlo un policía que pasaba por el lugar lo detuvo y se llevó a los dos niños a la comisaría, donde fueron retirados por sus madres. Un año después intentó hacer lo mismo con Anna Neri, que apenas tenía 18 meses de edad. La golpeó varias veces con una piedra en la cabeza en un baldío hasta que nuevamente un policía lo detuvo, pero por su edad, 8 años en ese momento, lo dejaron en libertad esa misma noche. Parecía que año a año se le activaba el chip de la violencia a Cayetano Santos Godino, por lo que en 1906 logró su cometido y tuvo su primera víctima fatal. Se trataba de María Rosa Faiz, de apenas 3 años. Este primer asesinato del petiso orejudo pasó desapercibido para la policía y solo fue descubierto gracias a que él lo confesó años después ante la policía. Según relató, la llevó a un terreno baldío en la calle Río de Janeiro, donde intentó estrangularla. Como no lo logró, la enterró viva en una zanja que cubrió con lo que encontró. Cuando fueron al lugar, encontraron una casa construida de dos plantas. En la comisaría había quedado registrada la desaparición de María Rosa, cuyos restos jamás fueron encontrados. El 5 de abril de ese mismo año, Cayetano Santos fue denunciado por su propio padre, que descubrió que había torturado y matado aves domésticas, un indicio recurrente en los asesinos seriales en Estados Unidos. Fiore, padre de Cayetano, halló un pájaro muerto en un zapato de su hijo y debajo de su cama cadáveres de otras aves. En la ciudad de Buenos Aires, compareció una persona ante el comisario de investigaciones, el que previo juramento que en legal forma prestó, dijo llamarse Fiore Godino, italiano de 42 años de edad con 18 de residencia en el país. Casado, farolero y domiciliado en la calle 24 de noviembre, 623. Enseguida, él expresó que tenía un hijo llamado Cayetano argentino de 9 años y 5 meses de edad, el cual era absolutamente rebelde a la represión paternal, resultando que molesta a todos los vecinos arrojándoles cascotes o gritándoles injurias, que deseando corregirlo en alguna forma recurre a esta policía para que lo recluya donde crea oportuno y para el tiempo que quiera. Con lo que terminó el acto y previa íntegra lectura. Se ratificó y firmó. Se resolvió detener al menor Cayetano Godino y se remitió comunicado a la alcaldía segunda división, a disposición del señor jefe de policía. Apenas estuvo privado de su libertad, dos meses después lo soltaron. Ya no asistía a la escuela, así que solo vagaba por las calles. La pasividad de los padres y de las autoridades ante semejante actuar resulta extraño por estos días, pero en esa época los niños, incluso muy pequeños, solían jugar en las calles sin vigilancia de los padres y de esto se aprovechaba el petisore judo. Ese apodo se lo ganó por su aspecto físico, que tenía unas enormes orejas y era de muy, muy baja estatura. El 9 de septiembre de 1908 se llevó a Severino González Caló a una bodega que estaba frente al Colegio del Sagrado Corazón. Lo metió en una pileta para caballos y lo tapó con maderas para intentar ahogar al pequeño, pero el dueño de la bodega, Zacarías Cabiglia, se dio cuenta de la situación. Godino acusó a una mujer y se inventó hasta cómo era físicamente. Fue llevado a la comisaría, donde los padres lo buscaron al día siguiente. Esa misma pasividad de padres y autoridades continuó seis días más tarde, cuando en Colombia 6.32, con un cigarrillo, le quemó los párpados a Julio Bote de 22 meses de edad. Fue visto por la madre de la víctima y alcanzó a escapar. Fiore y Lucía Godino se cansaron de su propio hijo y el 6 de diciembre de 1908 lo entregaron a la policía nuevamente. Fue enviado a una colonia de menores en Marcos Paz, donde estuvo tres años, aprendió a leer y a escribir. Lejos de regenerarlo, esto lo endureció aún más. Y cuando volvió a las calles, en diciembre de 1911, ya era un criminal frío y potenciado, listo para matar nuevamente. Sus padres trataron de redimirlo y le consiguieron un trabajo que apenas le duró unos tres meses. Vagando por las calles, probó con otros barrios y no en los que era ya conocido. Después declararía que sufría fuertes dolores de cabeza tras tomar alcohol y que eso se traducía en ganas de asesinar. Cayetano ya era muy conocido a esta altura como el petiso orejudo, pero también le atribuían cosas que ni hacía ni estaba cerca de hacer. Pasó a ser una especie de reto de los padres que duraría por muchísimos años, al mejor estilo de el viejo de la bolsa. Siempre se le decía a los niños que se portasen bien, si no iba a venir el petiso orejudo. En enero de ese año se metió en una bodega en calle Corrientes y ahí comenzó su carrera como piro maníaco. Al incendio tardaron cuatro horas en controlarlo y después de su arresto dejó una frase escalofriante. Me gusta ver trabajar a los bomberos. Es lindo ver cómo caen en el fuego, decía el petiso orejudo. Su segunda víctima fue Arturo la Aurora. El cadáver de este chico de 13 años fue descubierto el 26 de enero de 1912 y su desaparición había sido denunciada un día antes. Cayetano Santos Godinos confesó luego la autoría del asesinato. Lo ahorcó en marzo de 1912. También prendió fuego a una niña de 5 años que sufrió 16 días de agonía en el hospital de niños. Se trataba de Reina Bonita Vainikov. Fue su tercera víctima. Meses después causó dos incendios que fueron controlados por los bomberos sin que se tuviera que lamentar víctimas. En septiembre del mismo año, trabajando en una bodega propiedad de Paulino Gómez, mató a una yegua de tres puñaladas. No había pruebas concluyentes según la policía y por ello no fue detenido, pero los antecedentes se acumulaban. Apenas días después prendió el fuego la estación Vail, propiedad de la compañía anglo-argentina. También fue controlado por los bomberos. El 8 de noviembre del mismo año intentó asesinar a Roberto Rousseau de dos años de edad. Lo llevó hasta una alfarería, le ató los pies y lo estaba ahorcando con la soga que se ataba a los pantalones. Pero los descubrió un trabajador y los entregó a la policía. Fue liberado por falta de méritos, increíblemente. El 16 del mismo mes intentó golpear a Carmen y Tone, de tres años de edad, y un vigilante se apersonó y Godino consiguió escapar. El 20 del mismo mes se llevó de Muniz y San Juan a Catalina Naulener, de cinco años. Buscaba un baldío, pero la menor no quiso continuar y comenzó a golpearla. Pero el dueño de una casa ubicada en calle San Juan, intervino y Godino logró escapar una vez más. Era realmente una locura. El 3 de diciembre de 1912 tuvo lugar el último crimen registrado del petiso Orejudo. Su víctima fue Gesualdo Giordano, de tres años de edad, que vivía en la calle Progreso. Cayetano Santo salió de su casa de calle Urquiza, se sumó a unos chicos que jugaban entre los que estaba Gesualdo, y como su altura no se correspondía con su edad, no levantó mucha sospecha. Antes había intentado llevarse a Marta Pelosi, de dos años pero la menor, se asustó y se resguardó en su casa. Gesualdo cayó en el verso de, te voy a comprar caramelos, y se lo llevó hasta la Quinta Moreno, donde hoy funciona el Instituto Bernasconi. Intentó matarlo, como era su modus operandi, con una soga al cuello, que usaba como cinturón. Pero no pudo, así que buscó otra cosa fuera de la Quinta. Y se encontró con el padre de Gesualdo, a quien con toda fialdad le recomendó hacer la denuncia de la desaparición en la comisaría. Volvió con una tabla con un clavo de 10 centímetros y se la clavó en la sien a Gesualdo, que ya estaba moribundo, usando una piedra como martillo. Esa misma noche, asistió al velatorio de su propia víctima, porque según declararía luego, quería ver si Gesualdo tenía aún el clavo en la sien. Este se fue llorando del lugar, pero dos policías, el subcomisario Peir y el principal Ricardo Bassetti, ya habían atado los cabos sueltos. La madrugada del 4 de diciembre, allanaron el hogar de los Godino, y detuvieron a Cayetano Santos. En sus bolsillos, hallaron un recorte del diario en el que se escribía del asesinato de Gesualdo, y el resto del piolín con el que había ahorcado a su víctima. Al ser detenido, confesó 4 asesinatos y 7 intentos de matar niños. En noviembre de 1914, el juez en el penal de Ramos Mejía absolvió a Godino, considerándolo penalmente irresponsable por ser un menor y un alienado social. Ordenó a un juzgado civil que formalizara su internación por tiempo indefinido, así que se lo recluyó en el hospicio de las Mercedes, en el pabellón de alienados delincuentes. Allí atacó a dos pacientes, uno inválido y otro en una silla de ruedas. También intentó huir, por lo que la cámara de apelaciones resolvió por unanimidad que fuera confinado a una penitenciaría. Lo trasladaron a la Penitenciaría Nacional de Calle Las Heras. 10 años después, fue llevado al penal de Ushuaia en Tierra del Fuego, la mencionada cárcel del fin del mundo. Lo insólito del caso tuvo un condimento extra. En 1927, los médicos, basándose en estudios pseudocientíficos, creían que su maldad provenía del largo de sus orejas, por lo que se le practicó una cirugía estética para achicárselas. Por supuesto, esto era absurdo y no funcionó. En 1933, logró desatar la furia de los presos del penal cuando mató al gato, que era la mascota de la cárcel, al arrojarlo junto con leños al fuego. Le pegaron tanto que tardó 20 días en salir del hospital. En 1936 pidió la libertad, pero se la negaron porque estudios médicos concluyeron que era extremadamente peligroso para la sociedad. Las circunstancias de su muerte, el 15 de noviembre de 1944, sigue siendo un misterio. Se presume que había sido por un proceso ulceroso, pero se sabe que había sido maltratado y con frecuencia abusado por los presos. El petiso Orejudo murió sin mostrar ningún remordimiento. Los policías del penal afirmaban que Godino había muerto a manos de otros presos, que estaban furiosos por la muerte del gato, que era la mascota. En 1947 fue clausurada esta cárcel, y cuando el cementerio fue trasladado, los huesos del asesino serial habían sido saqueados. Y así terminó la historia del asesino serial más joven en la historia de la Argentina. Si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus amigos, eso me ayudaría mucho a crecer. No olvides seguirnos en Facebook y nos vemos en el próximo video.